hola cómo están bienvenidos a tu espacio de tecnología bienvenidos a un vídeo más de aquí de tu rincón tecnológico como ustedes están viendo tenemos aquí en nuestra mesa el huawei p 40 light porque hoy vamos a someterlo a nuestras ya típicas pruebas de potencia velocidad y rendimiento donde vemos la velocidad apertura aplicaciones controlamos la multitarea vemos cuánto drena la batería en 45 minutos que vamos a estar sometiendo a estas pruebas también vemos qué tanto calienta en estos 45 minutos este procesador obviamente que lleva el gel y el kirin 810 que por cierto primera vez que lo tenemos en el canal y también vamos a probar emuladores y ver la potencia gráfica en los distintos juegos más pero más jugados al día de hoy así que si estás interesado en comprarte este celular de huawei pues no te desprenda de este vídeo porque vas a conocer a fondo total su rendimiento comenzamos bien vamos a desvolcar este huawei p 40 light y antes que nada como te dije vamos a controlar el tema de la batería al 100% bueno vamos a ver cuánto drena ahorita está al 100% tal como ustedes lo están viendo está activado el modo máximo rendimiento porque es algo que ustedes siempre me lo han pedido cuando hago estas pruebas al menos en los dispositivos de huawei entonces lo primero que vamos a hacer es verificar en cuánto de temperatura está empezando este kirin 8 10 perdón si las huellas se notan mucho obviamente lo estamos utilizando aquí hay un dato interesante cuando entramos antutu nos dice que este modelo lo reconoce como el nova 7 y es que es un modelo renombrado de china el nova 7 y en realidad es p 40 light para este mercado si se dan cuenta está en una muy buena temperatura 100% de batería 31 grados centígrados es una muy buena temperatura está empezando muy muy bien vamos a ver hasta qué temperatura llega cuando ya lo exijamos bastante y haya pasado unos 45 minutos desde que empezaron las pruebas bien vamos a aplicar este benchmark para ver cuánto puntaje nos da y de ahí yo les voy a poner la tabla para que vayan comparando con los otros dispositivos de gama media y si vale o no la pena voy a dejar un poco el volumen y vamos a ver un poco cómo es que corre este benchmark bueno la verdad para ser un gama media no está mal no está mal está corriendo lo relativamente fluido no fluido al del todo no recordemos que este celular tiene 6 gb de ram con 128 de almacenamiento ampliable mediante las tarjetas nano car propietarias de guagua eso no me gustó ustedes lo supieron cuando lo dije en el unboxing bien lo vamos a dejar que termine está corriendo bien vamos a ver cuánto puntaje nos da y de ahí lo vamos a comparar en la tabla con los otros dispositivos me había olvidado de darle al cronómetro ha pasado como dos minutos aproximadamente ahorita lo vamos a responder no se preocupen esto lo vamos a acabar a los 43 minutos para que no haya diferencia ok acaba de terminar en este mismo instante aquí el benchmark y este es el puntaje que nos dio perdón 318 mil 377 puntos para este huawei no va 7 y si renombrado para esta región como huawei p 40 la y recordemos el procesador kirin 8 10 que es la evolución del tan 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 ya hasta prostituido kirin 7 10 que ya lo tenemos muchos 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 dispositivos que siguen sacando no es que 8 s que recién llegó igual tiene ese kirin 7 10 ya lo sabemos por los servicios de google te voy a dejar esta tabla para que tú compares a ver más o menos entre cuál dispositivo se encuentra este procesador al menos en número tómalo como datos de referencia no es algo cerrado que tú digas a este puntaje dice que es mejor este procesador como otro tómalo como dato de referencia ya sabes aquí tuvimos dos minutos de retraso si me olvidé de darle ahí al inicio el cronómetro así que vamos a seguir con esta con estas pruebas ahora vamos a ver el tema de la multitarea y lo vamos a cerrar recordemos que está activado el tema de bluetooth y la ubicación y el modo de máximo rendimiento ya dreno 2% por ejemplo batería así que mucho mucho ojo son 4200 miliamperios con 40 watts de carga rápida lo que vamos a hacer es controlar la velocidad apertura de aplicaciones una bala y no si súper rápido google chrome y esto está una bala está largando las aplicaciones muy muy rápido la verdad es que muy muy bien al menos hasta aquí el huawei p 40 la hiciste a una bala de si una bala totalmente ustedes están viendo el scroll igual todo todo muy fluido salimos pero lo vamos a dejar bueno dejémoslo en esta imagen bueno en la imagen publicidad en este caso como no tenemos los servicios de google vamos a usar youtube bans que es mucho mejor porque ni siquiera tiene anuncios lo vamos a dejar aquí por el medio en este vídeo ok salimos de acá bien incluso se reproduce en segundo plano no tenemos play store la tienda principal es app gallery vamos a dejarnos en esta aplicación es una chat lo nos salimos de aquí vámonos con facebook bueno la verdad es que la velocidad de apertura está brutal me gusta cómo está haciéndolo este huawei p 40 light vamos a dejar en cualquier imagen bueno en esto uy qué rico se ve vamos a dejar ahí para ver si vuelve vamos no con instagram ok en instagram vamos a esperar la verdad es que la velocidad de apertura súper súper bien la fluidez igual se comporta muy bien vamos a dejarnos en cualquier imagen donde está pues aquí está el mismo p 40 light no salimos vámonos con tiktok bueno en tiktok creo que no tengo la cuenta bien sabía que no tenía la cuenta sabía que no tenía la cuenta vamos a deslizar esto y vamos a dejar en algún perfil este chinito baila muy bien por las calles y lo dejamos ahí en este vídeo lo vamos a dejar ahí no salimos y vamos con google ya son aplicaciones un poco más pesadas ahí estaba en la torre eiffel vamos a irnos no sé a la muralla china ya vamos a irnos a la muralla china y vamos a ver cómo renderiza también el tema de la gpu estos gráficos que obviamente son bien bien exigentes son este tema de google earth son imágenes satelitales si la verdad es que lo si lo rende son muy bien si súper rápido súper súper rápido no sé déjeme volver a la torre eiffel para que veamos igual cómo renderiza de todos modos ya lo habíamos renderizado pero si se dan cuenta lo hace muy bien funciona muy muy bien creo que no hay nada que discutir si la verdad que sí lo vamos a dejar ahí en la torre eiffel y vamos a irnos con netflix si se dan cuenta todo esto lo estamos haciendo sin servicios de google no necesitamos los servicios de google para descargar cualquier lo vamos a dejar acá lo vamos a dejar ahí y vamos a ver ahora sí vamos con el tema de la multitarea señores vamos a ver si es que mantiene o no las aplicaciones abiertas en segundo plano lo cual está bastante interesante vámonos con la primera aplicación que es teléfono no creo que tenga ningún problema lo hace súper rápido y súper bien google chrome estaba ahí ok muy bien no tuve ningún problema vamos no con youtube van se está hoy parece que a no muy bien muy bien ahí siguió vamos no con appgallery estaba en snapchat muy bien la verdad que está súper súper rápido en facebook estaba aquí en esta imagen súper rica le bajó el zoom sí pero ahí lo mantuvo y está votando muy bien las aplicaciones súper rápido estaba en p 40 la yen y será muy bien ticto que estaba ahí en ese vídeo el chinito muy bien oiga ni siquiera lo piensa está comportándose excelente este p 40 light menos del momento el rendimiento está muy bueno de netflix o totalmente bueno no tuvo ningún problema ya no tenemos más aplicaciones en esta primera parte de las pruebas de potencia y rendimiento bueno segunda parte no primero el benchmark segunda parte el tema de la apertura de aplicaciones a velocidad muy bien y ahora en este tema la multitarea para ver si es que mantiene o no las aplicaciones la verdad excelente un rendimiento bárbaro hasta el momento para este p 40 la ok vamos a pasar al tema del rendimiento gráfico si aquí vienen cosas interesantes primero quise probar forna y no entiendo yo lo veo potente este procesador y lastimosamente no lo corre forna y no deja ni descargar si nos vamos aquí dispositivos no soportado dice bueno ni modo por si quieres jugar forna y lastimosamente no vas a poder vamos a probar estos cuatro juegos que son descargados de las tiendas y vamos a probar emulador de dolfín sí bueno emulador de gamecube en realidad el emulador se llama y shiruka de dolfín y vamos a probar en mi for speed así que atentos vamos a empezar con juegos más liviano que por ejemplo es este war robots no tiene para configurar gráficos así que directamente voy a volver cuando ya esté dentro del juego para ver cómo lo corre perfecto ya estamos aquí dentro y ustedes están viendo este no es un juego muy pesado si estamos viendo de menos a más pero si tiene ciertas exigencias no no es como cualquier otro juego y creo que ustedes lo juegan bastante no sé si lo volvemos a poner en nuestras pruebas de potencia déjeme saber si ustedes juegan war robots para que lo sigamos incluyendo bien me gustan los gráficos y como se ven bastante bien la verdad que juego le gustaría también que prueben pero tiene que ser un juego que bastantes personas me digan porque si me dice sólo una persona entre 100 comentarios pues bueno no es un juego tan popular no lo que queremos es probar juegos que muchas muchas personas lo piden lo juegan y ayudar a ese a esa mayoría de personas no por eso siempre probamos free fire bug mobile call of duty que son juegos que querramos o no son muy 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 requerido bien ya matamos a uno vamos a matar a otro robot y vamos a continuar con estas pruebas de potencia donde este tipo para y medio feo en ahí está el tipo démosle bien muere ni una traba ni una traba ni una traba hay cara hay que esperar esos cinco segundos vamos ahora sí vamos 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 fuera afuera nada no puede morir ya está este creo que aquí es enemigo bien lo vamos a dejar ahí no hay problema corre muy bien igual robots como era de esperarse no esperaba otro rendimiento tampoco no es un juego pesado ahora vamos a hacer una prueba extra que siempre hacemos con esta clase de dispositivos y es ver si mantiene o no abierto estos juegos no lo estamos dejando abierto war robots y vamos a seguir jugando free fire aquí va a tardar un poco en ingresar vuelvo para contarles a qué calidad gráfica podemos llegar con este huawei p40 light en arena free fire ahora sí ya estamos aquí dentro del juego y como ustedes están viendo lo voy a acercar para que sea más claro podemos llegar a gráficos ultra podemos activar el brillo podemos poner en cuadros por segundo alto y podemos encender las sombras esa sería la configuración déjenme revisar ultra brillo alto y encendido vamos a jugar ahorita el free fire para ver cómo es que corren o con este rendimiento y con este procesador Kirin 810 que hasta el momento debo decir me está sorprendiendo perfecto estamos a punto aquí de aterrizar y debo decir está muy muy fluido señores incluso ahí en la sala de espera donde suele haber las o sea es totalmente entendible no tuvimos ningún problema vamos a ver si podemos matar a alguien rápidamente o por último que nos maten no porque al final de cuentas sólo vamos a probar unos cuantos minutos bien por allá ya vi que hay alguien no vamos a buscar otra arma más potente creo que aquí hay una y mientras usted hay cara y si casi me dio dónde estaba el tipo no lo vi ok como lo ven corriendo ustedes en mi caso yo bastante fluido no pude con cuánto lo deje de vida no tenía 100 de vida así pero era súper provee bueno como ustedes lo vieron en algunos segundos que jugué todo muy fluido es todo muy fluido en galena free fire poco que es reclamar la verdad bastante sí voy a decir que estoy conforme con el rendimiento recuerden la configuración también que estábamos jugando prácticamente todo en alto todo encendido entonces bastante bien garena free fire se comporta muy bien lo vamos a dejar abierto como ustedes lo están viendo y nos vamos a ir a jugar put mobile otro juego que también lo piden mucho que también lo juegan mucho y que ahorita vamos a ver a qué calidad gráfica podemos jugar put mobile en este p40 live ya estamos aquí dentro y le vamos a dar en gráficos bueno viene predeterminado así pensé que llegamos a hdr pero no sólo llegamos a correr este juego en calidad de gráficos hd y en tasa de cuadros alta no podemos llegar a más configuración de gráficos me parece esperamos hdr por lo menos no pero en este caso bueno hd y alta vamos a empezar aquí vamos a empezar la partida y vamos a ver cómo podemos jugar el put mobile en hd y en tasa de cuadros alta aquí estamos ya a punto de bajar a tierra y si está fluido y hay uno a mi lado y no quiero por ir rápido por favor y tu pequeño la caí sí bueno de hecho como que no está del todo fluido es o sea no se ve mal no me malentiendan por favor pero siento como que está un poco poco poquito poquito no está del todo fluido aquí ya han entrado aquí han entrado y vamos a ver si no está por aquel tipo de lo que ya está está ya está escapando se está escapando se está escapando pero por mí por mí o voy por ti qué dices no le di ninguno que bárbaro está corriendo el tipo cojone nena dónde está bien bien voy por ti voy por ti ahí está ya lo eliminé no tiene nada creo no es absolutamente nada de todos modos digamos que está un 90 por ciento fluido si no están si hay otra persona no está al cien por ciento bien ya no tengo bala qué barbaridad no tengo bala ya bueno si bien nos damos de pecho aquí pero bueno no creo que venga se va a escapar ok aquí lo vamos a dejar que súper raro no de corriendo ahí sin bala y el otro corriendo escapando aquí lo vamos a dejar los gráficos me gusta cómo se ven las texturas se ve muy bien eso sí debo reconocer fluido si está pero como que no lo siento del todo al 100% fluido te diría que a un 90% de todos modos no está mal el rendimiento estaba bastante bien para hacer un móvil de gama media miren no hay la prácticamente sólo cuando bajamos un poco no nos agarró ahí un pequeño retraso después la verdad que nada bien lo vamos a dejar aquí como igual lo tenemos abierto y por último antes de probar el emulador vamos a probar call of duty otro juego que igual ustedes lo piden bastante y cuando no lo pruebo me dicen por qué no probaste calor de ti porque no probar así que vuelvo cuando tenga que configurar los gráficos aquí estamos dentro del juego nos vamos aquí en sonidos y gráficos y atención podemos llegar calidad gráfica alta y muy alta podemos llegar bastante bien calidad de gráfica muy alta y en cuadros por segundo también alta podemos habilitar profundidad de campo y listo esa sería nuestra configuración déjenme revisar para que no se haya movido muy alta alta y con profundidad de campo ok vamos a ver qué tal se puede jugar bueno señores de una vez que se armen aquí los pinches chingadas todos vamos a darle hoy se ve muy bien los gráficos de vamos hay que ahora y me mataron bueno acá este nos remataron vamos 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 totalmente jugable muy fluido sin duda alguna como ustedes lo están viendo se ve súper súper bien pero creo que esto están siendo pro fuera de aquí eso vamos a matar una persona más no veo a nadie por acá como lo ven ustedes déjenme saber aquí también en los comentarios yo lo veo muy muy bien la verdad totalmente jugable por aquí hay uno perfecto vamos a ver dónde hay otro creo que hay uno por acá ahí está ahí está ahí se escapó vamos 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 lo mate con cuchillo creo y vamos a ver está totalmente jugable me gusta cómo está call of duty y me gusta cómo se ven los gráficos se separó amigo reacciona bien unos unas dos muertes más hay bueno ya va una y me matan una más o mato a alguien y ya ni modo le metemos ni modo vamos por acá hay por ahí alguien hay por ahí alguien aló 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 señor ahí van dónde está ahí está uy se fue para allá ahí está uy se escapó bien ya lo mataron por allá ahí hay uno fuera eso listo que me maten una vez me maten de una vez de una vez ahí viene uno ahí bueno no quise matarlo pero ya ni modo bien amigos aquí lo vamos a dejar call of duty muy bien de verdad que corrió muy bien diría que el mejor que corrió fue call of duty después obviamente war robots porque no es muy muy potente después está garena free fire y por último pug mobile fue el que no me convenció del todo al 100% bien vamos a ver si es que mantuvo abiertos los juegos que sería muy bueno ya son 6 gigabytes de ram también no puede ser que quizás mantenga abiertos los juegos a ver estamos con war robots ahí bueno no 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 pudo mantener abierto era entendible también esta prueba es como el extra si lo hacen sería brutal pero si no es totalmente entendible bueno free fire si lo mantuvo eh la verdad es que muy bien si mantuvo garena free fire muy bien bien ahí ahí el p40 light vamos a ver pug mobile bueno pug mobile si lo mantuvo o sea lo que nos dice que estuvimos desconectados por mucho tiempo es verdad pero si si lo mantuvo abierto eh vaya che está bastante bien el p40 light me está sorprendiendo su rendimiento debo decirlo por último carlo frutti yo creo que si lo más justo estaba diciendo y me decepcionó bueno ya está bien no lo mantuvo abierto entonces dos mantuvo y dos pero de esto normalmente yo no les pido que lo mantenga abierto porque es entendible bien ahora vamos a cerrar todos estos juegos porque nos vamos a dedicar a probar aquí el emulador si de gamecube ya descargué este juego que es Need for Speed Underground 2 si este juego yo lo jugaba en computadora me recuerdo ahí está bien está iniciando uy no 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 hay el sonidito EA Games creo que no a ver déjenme quizás sale ahí está escuchen esa intro esa intro épica como olvidarme de eso EA Games ok vamos a empezar a probar vamos a darle lo más rápido posible aquí arriba está el contador de FPS como ustedes lo están viendo está en 60 obviamente estamos empezando y vamos a darle lo más rápido posible que podamos y ahí está vamos a empezar con una carrera no me recuerdo ni que el coche elegí no importa tenemos Atlas 43 tenemos que cortar porque dos minutos nos comimos 7 minutos para jugar aquí con este emulador y de ahí vamos a controlar en 45 minutos cuánto nos drenó de batería y cuánto calentó aquí estamos bueno como lo ven ustedes eh los gráficos pues no son de los mejores bueno si se ve bien si no tomen en cuenta que Gamecube tampoco es que es uy una consola tan nueva caray si me cuesta un bueno que derrapa este auto che que bárbaro como derrapa feísimo ok creo que no estamos en último puesto si no estamos en tercer puesto ok como lo ven corriendo ay ahí arriba ya se ve que bajó los cuadros por segundo no a 30 y no a 27 lo vi hace rato eh si la verdad es que ya se siente el teléfono igual que está calentando claro son emuladores no no son juegos comunes y corriente que al final de cuenta demandan mucho mucho gráficamente bien ya ahora si estoy último oficialmente oficialmente estoy último señores ni modo soy malo para jugar Need for Speed me acuerdo así que en computadora era yo el crack total bien creo que aquí en un ratito más vamos a voy a mostrarle cómo va rindiendo el juego de ahí voy a tener que jugar solo porque si no el vídeo se hace eterno me queda todavía como seis minutos o cinco minutos probándolo así que tengo para acabar toda esta partida y de ahí les cuento no a los 43 minutos lo voy a cortar y nos vamos a ir a controlar en 45 minutos cuánto drenó de batería empezamos con el 100% y cuánto llegó a calentar también ahí tenemos tabla comparativa para que ustedes vean con otros dispositivos y lo comparen no y vean ustedes cuál les conviene más bien señores en este caso lo corre bien solo podemos llegar mayormente como que a 30 cuadros por segundo si no podemos si llega a 35 por ahí pero normalmente a 30 no entonces aquí lo dejamos lo bueno es que soporte emulador si por si estás interesado en correr el emulador de dolphin de gamecube si soporta con Need for Speed al menos con Need for Speed ay caray ese no lo vi miren ese choque ay que bárbaro no lo vi eh no lo vi bien déjenme jugar solo me quedan como cuatro minutos déjenme jugar solo y en cuando te cuarenta y tres minutos vuelvo y continuamos con estas pruebas bien señores ahora sí no pude ni acabar en la tercera vuelta el largo el mapa ya tenemos 43 minutos ahí es decir que tenemos 45 y rápidamente vamos a irnos aquí Antutu y vamos a verificar primero el calentamiento para que veamos en este mismo instante cuánto calentó 53 grados vi que llegó el pico eh si 53 grados si se calentó eh se calentó ahorita se está estabilizando bien 51 si pero vi que llegó hasta 53 grados si esa es la temperatura máxima que vamos a registrar si se dan cuenta que hay un pico más alto eh incluso ahí al empezar entonces vamos a ponerle 53 grados no es un procesador que tan frío por así decirlo si calienta 53 grados pero tampoco está al nivel de los media tech que han llegado a calentar hasta más de 60 grados entonces en 45 minutos después de estos 45 minutos pero bien extremos de pruebas eh llegó a una temperatura de 53 grados este eh Huawei P40 vamos con la batería y bueno aquí drenó 13% pero creo entender por qué porque obviamente activamos el modo máximo rendimiento y bueno ahí nos dice ¿no? si activamos este modo dice que va a drenar más batería nos lo advierte y así ha sido ¿no? no es eh eh 4200 miliamperios no me parece algo bueno ¿no? más o menos creo que el Redmi Note 8 Pro eh ahí ustedes lo están viendo en esta tablita drenó lo mismo entonces mmm 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 obviamente si no pusiéramos el modo máximo rendimiento en general el rendimiento no hubiera sido tan bueno pero nos ahorraríamos batería bien amigos hasta acá terminamos estas pruebas de potencia velocidad y rendimiento espero que haya sido de su agrado espero que les haya aclarado muchas dudas si están pensando en comprar este dispositivo la verdad es que el rendimiento eh me sorprendió en algunos casos porque eh para abrir aplicaciones es una bala totalmente eso sí que eh me sorprendió eh cualquier duda consulta o comentario déjenmelo saber aquí eh abajito en la cajita de comentarios o pueden escribirnos a nuestro Instagram ahí tardo a veces un poco pero sí o sí respondo todos los mensajes mi nombre es Alejandro Felipe nos vemos en un próximo video chau